Don Omar presenta Noche de calentura Y esta noche de calentura El tío de Imagenio El tío de Imagenio A la cola Se lo vale tío Esta gente, esta gente tirando tío Y Noriella Oye Luni, mira, los camboyanos de Valencia Los pingamitas Vamos a mirar a Horizonte el cabrón Cabrón el tío Los cubanos, los cubanos Aquí está, la ponte la ponte Ué Está aquí, está aquí Este cubano Saluda aquí, dale a dos manos ¿Qué pasa mi hermano? Ahí está Ahí, ahí, ahí Es un vídeo cabrón Ah malincoño me sabe que está haciendo la foto El cabrón Estaba esperando la foto Si me ha callado es que es un vídeo Ué Ué Dice Ué Ué Mira el cabato de su cabeza Liramos todos Ya la canción que está ahí dice Oye Luni Venga, ya hablamos Venga, ya hablamos